Amigos de Ektra, estoy un poco nervioso, ella pone nervioso a 11 cracks y ahora me pone nervioso a mí. Es Nadia Manosalva, es una cara nueva, un rostro fresco del deporte. Ella está en estos fútbol de marca 90 y la tengo a mi lado. ¿Cómo estás? Bien, mi querido amigo, pero ¿por qué nervioso? Ya con usted serían 12 nerviosos entonces. ¿Quién es más nervioso? ¿Drell o Vito? No, pero es que ninguno de los dos. Sí he escuchado que en el programa siempre emplean la palabra o la frase, en este caso, mandarinas de cáscara gruesa. Esa frase la implementó Don Vito y de ahí Esteban Drer también la copió. Y de ahí entre los dos se están disputando quién es el mandarina de cáscara gruesa más top. La reina entre 11 monstruos. ¿Por qué? No, yo les digo los cracks, porque realmente son... No, yo digo monstruos de la información. Monstruos de la información, yo les digo los cracks de la información, pero sí, realmente son gigantes. Es el conocimiento que tienen, la forma en la cual pueden comunicar y llegar al público. Tanta gente que se identifica con la forma y el análisis que cada uno tiene, porque cada uno tiene su esencia. Pero yo creo que el público los ha acogido tan bien como equipo que cuando falta uno, están preguntando por qué faltó eso. Es una locura el programa, ¿no? Sí, tú me lo dices. Las personas también lo escriben. Todavía yo no me lo creo, porque realmente como estamos siempre en producción y estamos analizando cuál es el nuevo contenido que se viene, las nuevas sorpresas. La idea es que el público se lleve una parte también de lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos sorteos, tenemos premios, tenemos esa comunicación con el público y esa interacción. Y yo creo que eso es parte de lo que engancha al público y hace que también nos quieran y es mutuo el cariño. La pregunta va en serio esta. ¿Qué le ves a Ufredo Borbón que no le ven otras chicas? La verdad. Ufredito, Ufredito es mi engreído. Ustedes, aunque no lo crean, Ufredito. A ver, ¿qué le ves? ¿Qué le veo? Le veo la energía. Ufredito es luz a donde vaya. Ufredito te llena de mucha energía y te llena de mucho positivismo. Y es mi engreído y se lo digo, porque en las redes sociales lo he dicho. Ufredito es el engreído, en esto es fútbol. Yo trato siempre de hacer una buena dupla con él y desde el primer día me dio la mano para poder ingresar al programa y desde ahí somos un dúo que caminamos y vamos haciendo, yo creo que locuras, porque el público también lo pide y nosotros también queremos dárselo. Cerramos con la mejor pregunta. Nadia es cero con corazón partido. Ella no tiene a nadie. ¿Qué se debe hacer para robar su corazón de nadie? No, no me lo roben. No me roben el corazón. Ahorita estamos con mucho esto de la delincuencia. No, realmente, chicos, estoy soltera. Como me han preguntado, sí, efectivamente. Yo no tengo que hacerlo. ¿Qué se debe hacer para robar su corazón? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.